Estar aquí, estar en la velada de la Fuenzanta, aunque yo no soy de este barrio, a mi es un placer actuar aquí esta noche, estar con tantísima gente a la que yo siempre he dicho que nunca, nunca hay que esconder a la persona que quieres tu día a día, porque cuando tú no mueras nada ni nadie se va a morir contigo. Entonces hay que ser feliz siempre, sin importar el que dirán que muchas veces no somos felices por el que dirán de la gente. Así que muchísimas gracias por estar aquí, que disfruten esta velada de la Fuenzanta y vámonos con el segundo tema. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marga. Bueno, ahora voy a hacer un tema que fue uno de los primeros temas que yo empecé a cantar. Este es María Vidal. Yo soy muy poco conocido, pero es muy alegre y se titula Copia. ¿Vale? De nuevo, para todos ustedes. Venga. Venga. Para pisar, soñado escenario, una canción y un grito de niño en el temado espacio de mi casa y mamación del alentónido y al despertar me dice a ver qué pasa. Siento como un grito de cara y un grito de mi señores que se sube a mi carneta. Hola, un sabor de Andalucía, una vez en llanto a madrugía, una vez en alegría. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 Una huesa de alto marco y otra vez de aliviar Ojalá, por doctrina de locura Al cuento un aplauso que soñé de ver la cuna Ojalá, un sabor de Andalucía Una vez se canta más emoción y otra vez de alegría Ojalá, por doctrina de locura Al cuento un aplauso que soñé de ver la cuna Al cuento un aplauso que soñé de ver la cuna